Buenos días, soy Líez Linares, abogada ambiental y me he desempeñado también en el cargo de viceministra de gestión ambiental y administración del ambiente, muy complacida de haber participado en este evento, realmente aleccionador, motivador, me llevo mucha información ya desde mi experiencia laboral, también identificando oportunidades, en particular normativas, en el panel en particular se han señalado cambios que podrían realmente generar un impacto en la industria, en las empresas, en los objetivos finalmente del país. Me llevo todas las notas, de verdad, muy bien apuntadas para poder compartirlas y además generar esta red que nos permita además generar un bloque que pueda presentar al Estado o en general a cualquier tomador de decisión, que pueda motivar a su vez cambios que permitan mejorar también, incorporar a las empresas en este nuevo enfoque de economía circular.